¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Honron de Davidson Romero para poner el juego! ¡Honron de 3 que a ver a anotaron Omar Mendoza, Rubicini y también Romero! ¡4 a 1! ¡4 a 1 el juego! ¡27 producidas, 8 honrones! ¡Muy buena temporada! Una buena noche hoy para Rubic Silva con dos imparables, dos anotadas, una base por gol, un elevado de sacrificio a más. Peloteros empatados con nueve cuadrangulares en el hidrato. ¡Astazo! ¡Aquio para Romero! ¡Enorme! ¡Largo! ¡Largo! ¡Sigentesco por el jardín! ¡Quiero la bola, la bola, la bola! ¡La bola, la bola! ¡La bola, la bola! ¡Y se fue en uno de cuadrangular por el jardín izquierdo! ¡Enorme batazo! ¡Honron! ¡Rona! ¡Cuadrangular! ¡Honron! ¡Un romazo de Davidson! ¡Romeno! ¡Su número nueve de la campaña empata a Jesús Valdés y a Willi Camilo García! ¡Y ahora con un elevado al jardín central se va a terminar la batia de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!